Hola amigos, realizar ejercicio físico excesivamente se convierte en un factor estresante y agotante que promueve los efectos negativos que queremos evitar precisamente cuando iniciamos una actividad física deportiva. El factor diríamos que más importante es la producción de cortisol excesiva. El cortisol es también llamado hormona destructora del músculo u hormona catálogo. Bueno, pero a qué nos referimos cuando decimos que hacemos ejercicio físico excesivamente. Las personas que nos siguen en nuestro canal saben que nosotros respetamos ciertos parámetros todo de acuerdo a cada persona según su somatotipo. También incluye la forma como se alimenta, si consume suplementos o no consume suplementos. Los suplementos nos ayudan a que podamos extender un poquito el entrenamiento. Todo eso tenemos que tener en cuenta para saber si estamos cayendo en un exceso de ejercicio. Les aclaro que este tiempo y parámetro que nosotros seguimos no incluye a las personas que consumen esteroides ya que el cuerpo a ellos les funciona totalmente diferente. Para los ectomorfos que realizan ejercicio físico excesivo, hablamos de un tiempo de 25 a 45 minutos máximo de entrenamiento, dos a tres veces a la semana según el caso. Los mesomorfos de 45 a máximo una hora, de tres a cuatro veces a la semana también según el caso. Los endomorfos que tienen menos inconveniente pueden entrenar toda la semana hasta una hora y media, máximo dos horas de entrenamiento. Cuando entrenamos más de ese tiempo establecido, se entra en un sobreentrenamiento. Entonces, ¿qué sucede a corto plazo cuando hay un exceso de cortisol por realizar mucho ejercicio físico? En el caso de los ectomorfos, el exceso de cortisol produce, por ejemplo, pérdida de apetito, pérdida de músculo, desgano, insomnio. Lo más importante, frustración del objetivo real. Por consiguiente, a veces escuchamos decir, mira, pero yo entreno todos los días y no logro el objetivo. ¿Qué estará pasando si yo me alimento bien? En los mesomorfos y endomorfos, también hay una pérdida de músculo. Empiezan a sufrir de insomnio. Entran en un periodo de ansiedad donde quieren estar comiendo todo el tiempo. Entonces, van a dar paso a la obesidad y se promueve la acumulación de grasa en la zona media, como también la retención de líquido. Por consiguiente, tengamos en cuenta que la recuperación de los entrenamientos es decisiva para el éxito deportivo. Después de los entrenamientos, los niveles de la hormona cortisol se elevan, igual que los niveles de la testosterona. Si te sientes cansado, agotado, adolorido, irritable, débil, no quieres saber nada más de ejercicio, quiere decir que tus niveles de cortisol están fuera de control. El cortisol está relacionado siempre con los problemas de estrés. Entonces, los niveles de la hormona testosterona también decaen. Y los estrógenos, que es la hormona femenina, muestra con más fuerza sus efectos sobre el organismo como son la retención de agua y la retención de grasa también, especialmente en la zona abdominal. Entonces, tengan en cuenta, amigos, que la técnica en el manejo del tiempo en nuestros entrenamientos es primordial para mantener nuestros niveles de cortisol controlados. Por supuesto que esto va ligado a una buena alimentación, suplementación y el descanso adecuado. No lo olviden.